y luego William Regal sale al ring para hacer una promo hay algo escondido bajo una manta negra Regal presenta al nuevo campeón mundial MJF MJF lee un correo que le envió Regal luego del ataque de The Firm que le había dicho que lo veía débil y que además Regal estaba dispuesto a guiarlo para ser el villano más grande de esta generación si se lo permitía para ganar el título le dijo que no tenía que usar el anillo sino la manopla y Regal no quería que solo venciera a Moxley sino dejarle una lección, una cicatriz emocional de cuando lo venció MJF dice que respeta The Firm, MJF pero bueno que lo atacaron cuando estaba débil no los piensa perseguir porque eso requeriría esfuerzo y el esfuerzo es para los pobres al ser el campeón mundial quiere deshacerse de lo viejo y traer lo nuevo dice que el cinturón necesita un nuevo diseño porque le recuerda a los antiguos campeones que ninguno está a su nivel esta versión del título como el público es basura y lo tira al piso y revelan el nuevo diseño que es básicamente igual al que ya tiene solo que la correa tiene el patrón así como de la bufanda de MJF que tiene un nombre que ahora lo voy a buscar que no lo tengo acá anotado pero es de así como el patrón de la bufanda que es de una cadena de ropa masculina de Reino Unido me parece bueno ya lo busco en un momento y le dice Triple B por eso porque es una B el primer nombre pero bueno es el mismo cinturón solo que con la correa cambiada con ese diseño dice que él es el único que merece ser conocido como el campeón mundial no falsos tipos duros como Eddie Kingston y la gente de Corea Eddie dice que nunca será campeón mundial Eddie un poco ya siendo el guiño de quien le va a quitar el título pienso yo otro como Ricky Starks pero el peor de todos dice un falso luchador como Brian Danielson sin ofender en comparación con él dice Brian no podría luchar para salir de una bolsa de papel y Regal ahí como que no lo mira muy bien porque sabemos que aprecia mucho a Brian Danielson dice que mientras él sigue en la compañía los demás luchadores del roster no sabrán lo que es estar en la cima será campeón hasta la guerra de ofertas de 2024 usando el título como herramienta para negociar y espera que el gran Khan pague y no habla de Tony obviamente sino de su buen amigo el bueno de Nick y también de Game el buen Trips ya está harto de ver a los fans de wrestling semana a semana así que a lo mejor Hollywood gana esa guerra de ofertas y sabe que hay gente que se alegró con su victoria pero seguro pronto cambiarán de opinión diciendo que que lucha poco que es repetitivo que es un cobarde dice que piensa defender poco el título la mayoría de las veces la gente tendrá que pagar para ver si alguien le quita el título y para que al final no lo hagan su reinado dice que hará que los de Hall Hogan de JBL de Jeff Jarrett parezcan cortitos en comparación y hará que Bruno San Martino se retuerce en su tumba luego pone a ver a Regal que ha dado su vida en este negocio por 40 años y como que habla ¿no? de que hay que respetar al tipo pero termina golpeándolo por la espalda y a Regal queda muerto ahí en la lona MVF le voltea el mensaje que le había enviado hace años que se habló en la promo anterior de hace unas semanas ya bastante atrás diciendo que él solo contrata talento de primer nivel así que cuando Regal sea uno que le envíe su material MVF se va entre el público el personal médico y Brian Danielson entran al ring para atender a Regal y muestran cómo se llevan a Regal luego en una camilla y en ambulancia y Brian se va con él wow tengo muchos problemas con este segmento Alessandro a ver y también hay varios puntos por ejemplo de Regal y que está esto del contrato y que hay muchos muchos rumores como que no es que va a durar tres años no es que en verdad esta termina como no sé a fin de mes o había una estipulación que no sé si Triple H asume eso es lo más rebuscado en la vida si Triple H asume el poder bueno Regal se va qué contrato es eso no o sea como que en qué mundo no sabes que si ponen la cláusula y si Triple H vuelve por alguna razón no sé Vince le pasa algo me puedo ir a ver es un contrato muy extraño que en menos de un año ya te vayas o sea a no ser que hay una cláusula de como sea de rescisión y ya ok que lo pague WWE se vaya Regal y ok ya lo puedo creer pero asumiendo que dura un año asumiendo que cuando firmó todavía unos para el cumpleaños no me acuerdo marzo no me acuerdo pero queda unos meses para que lleguemos al año dejémoslo así si querías hacer esto ¿por qué no hubiéramos tenido una probada de esta asociación de Regal con MJF y que el turn se sintiese comillas el turn se sintiese como importante porque hubo gente cantando que Regal se merecía lo que le estaba pasando se acaba de hacer el turn hace como dos semanas en el pay per view o sea qué efecto a mí o sea qué me impacta que un tipo que le acaba de dar la espalda a sus amigos le dé la espalda al tipo que se acaba de de aliar no funciona conmigo o sea a mí no me impactó o bueno será o sea lo que me impactó a lo mejor será WWE eso fue lo que pensé pero el acto que hizo MJF no me dejó nada o sea lo que te impacta es bueno a lo mejor Regal se va de AEW eso es lo que te queda si es que estás metido en los rumores y las noticias si eres un tipo que está en la tele ve el show y lo apaga capaz que ni siquiera pienses eso pero nosotros que bueno hablamos acá y sabemos un poco las noticias y todo bueno pensamos en eso y ese es el el shock que tiene el ataque de MJF pero en en Storyline no o sea no está bien construido esto para nada entonces en verdad si es que Regal por ejemplo ya ok terminas tu contrato en 2-3 meses más podríamos haber tenido este run de MJF y con Regal y que más o menos acostumbramos un poquito a la dinámica y cuando ya esté a punto de hacer este contrato MJF hace este ataque y hacemos el puente para el reto con Danielson otro problema que tengo con este segmento es que Starks queda acá a la altura del betún porque en verdad eso es como anecdótico esto o sea el combate con Starks se supone que en Witter is Coming era el especial que era como el momento para que una estrella emergente tuviese su momento ok y no va a ganar el título muy probablemente pero ok que se siente importante el combate pero no o sea voy a entrar un poco pero al final estar más preocupado del anillo que Ethan Page que el combate con MJF ¿dónde está el cruce? ¿dónde está? lo ideal sería que todo esto se apuntase a Ricky Starks ¿con quién voy a luchar? Ricky Starks ¿qué me importa Dickinson? ¿qué me importa Danielson? al final todo es más todo es todo es importante menos mi reto ¿no? con Ricky Starks que la guerra de la Bidding World de 2024 que ya estoy cansado que ya estoy cansado de eso ya me tiene harto eso dijimos está bien yo no tengo problemas con que hagan referencia a WWE a veces simpático pero esto ya se ha reiterado tantas veces tal vez el plan de Tony Khan sea tener un reinado de un año de MJF y que se acerque a 2024 y la gente piensa ok bueno se va a ir MJF con el título para WWE es que lo veo y no me atrae mucho la verdad ¿no? o sea más allá que que el forchado con Eddie Kingston podría estar bueno pero creo que el centro tenía que ser Ricky y y lo y me gustó la última parte el reinado del terror y todo esto ¿no? o sea como haciendo los paralelismos y y también me gusta que el título se defienda menos y porque algunos dirán bueno me encantaría tener mi mi campeonato de AEW que se defienda por lo menos una vez al mes en televisión ¿no? no tengo que pagar un pay per view o qué sé yo pero tú ves el reinado de Mosek que estuvo bien pero de todas sus defensas ¿cuál se sintió importante? ¿no? o sea casi casi ninguna la de entonces por lo menos algo que hacen bien con Roman Reigns que cada combate hasta con el youtuber de que se sacaron del culo se sentía grande ¿ya? pero acá era como bueno Mosek tiene otro combate estuvo bueno con Penta estuvo ahí bien ok ya ok otra defensa titular porque sí de John Mosek entonces por lo menos a M. Jeff siempre lo han protegido y no ha luchado tanto y por lo menos no creo que solamente lo veamos luchando en pay per view porque hay márgenes de tres meses de un combate a otro pero un poco menos no estaría mal y potenciaría más tu TNT o tu Olo Atlántico que se yo ¿no? en especial el TNT que necesita mayor mimo así que es eso y poco más ¿no? creo que larga la promo tan larga que hasta mi comentario sobre esto también se me hizo un poco largo hasta escucharme a mí se me está haciendo un poco largo con respecto a esta promo pero en verdad dejó bastante ¿no? o sea fue largo pero tampoco es que haya sido relleno así que en verdad tengo muchos problemas con esta con esta promo la verdad no sé ¿cómo sientes tú esto Alessandro? sí creo que a ver obviamente al confiar en que MVF tiene toda esta habilidad de hacer la promo de construir el segmento le dan todo este espacio para que haga una promo bastante larga que estuvo bien en general pero sí se alargó bastante en algunas partes que podrían haberse abreviado y es lo que dices tiene razón o sea el hecho de que Regal haya hecho el turn si bien toda la gente quiere a Regal al final ¿no? pero ya la semana pasada estaban que le decían fuck you Regal ¿no? y con toda la historia todo está dirigido a que no nos genere simpatía a William Regal solo hasta el final que MVF lo ataca ¿no? y ahí recién uno se preocupa pero creo que está mal construido como dices y también tienes razón en el hecho de que o sea nos queda una semana más porque Winter is Coming es el 14 y nos queda solamente el miércoles 7 porque me imagino que Rampage no será tan importante como para ponerlo ahí para que se encuentren MVF y Ricky Starks en una promo en un segmento directo y Ricky ya está ocupado con lo del anillo así que ¿qué tanto interés le van a poner a eso en comparación con el careo con MVF en algún momento? habrá el espacio para que se venda como un combate importante porque el combate importante ahora mismo después de esta promo es MVF contra Brian Danielson que seguramente va a ir a vengarse por lo que le pasó a William Regal y Ricky Starks es como bueno está ahí no va a tener un combate pero poco más así que si todo el trabajo que se ha hecho con Ricky Starks con el torneo los ataques posiblemente ganando el anillo la próxima semana si no se lleva algo más se va a desperdiciar o sea puede que tenga un combate que esté bien y todo pero no va a dar ese paso hacia el frente que podría dar en otras circunstancias eso ya lo veremos a posterior y viendo el combate pero falta como que tenga más protagonismo dentro de la historia que ya tendría que ser suya que es retar por el título pero no está y ahora lo que deja es cierto es que ahora pensemos en qué pasa con Riegel la semana pasada ya hablábamos un poco sobre esto con la promo de Moxley porque a ver en caso de que Riegel no se vaya de la empresa y termine en WWE por algún motivo que viendo aquí las fechas él debutó en Revolution que fue en marzo de este año o sea yo me imagino que la cláusula de la que se está hablando es que de pronto él firmó por tres años pero tenía una opción de re-evaluar cada año para ver si de repente hay una salida del contrato o si se continúa así como estaba tal vez es así que funciona pero en caso de que no se vaya Riegel y se quede en la empresa luego de lo que hizo de aliarse con MJF de de ir en contra de Moxley o sea de qué manera se puede redimir eso como que sale Riegel y dice bueno me equivoqué perdón ahora quiero otra vez a Moxley y a Bryan a mi costado o sea es muy difícil que eso ahora funcione como funcionaba antes y creo que en ese sentido el Blackpool Combat Club estaría bastante cerca más bien de deshacerse no solo porque de pronto ya no tiene mucho sentido que Moxley pertenezca a eso con lo que pasa con Bryan y demás sino también porque si Riegel se va al final Blackpool es en referencia a él a pesar que no es de Blackpool pero es en referencia a William Riegel así que sin Riegel y si Riegel aparece en el otro canal sería raro que se sigan llamando el Blackpool Combat Club no que más falta todavía si es que hasta marzo esto así que veremos qué pasa con el Stable pero me parece que todo lo que ha dejado este segmento que si bien es el segmento inicial de MJF como campeón que está bien en ese sentido tuvo cosas que pudieron haberse trabajado de mejor manera y dejó algunos vacíos que son importantes que son importantes Gracias.